Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal, como podéis ver estoy con el mismo outfit y con el mismo maquillaje porque el vídeo va en la misma línea después de ya contaros que nos casamos, os voy a contar un poquito todos esos primeros preparativos, ideas y cosas que han ido surgiendo, aunque queda muchísimo más lo primero es, madre mía nos casamos va a ser por la iglesia, no va a ser por la iglesia donde vamos a celebrar el convite, el vestido, todas las cosas de la novia, todas las cosas de los novios parece una tontería, pero empecé a hacer un excel y es innumerable la cantidad de cosas os voy a contar lo primero, más o menos en orden cronológico que hemos ido haciendo queda muchísimo más, va a haber muchísimos más vídeos, algunos los centrarán en belleza por ejemplo y os voy contando lo primero, estuvimos todos los fines de semana mirando donde celebrarlo esto es una decisión, vamos a ver, vamos a casarnos por la iglesia entonces, o miras la iglesia y luego donde haces el convite, o miras el convite y luego donde haces, que iglesia vas a elegir el caso es que al final, después de pensar mucho en lo de las iglesias las iglesias, las que no salís de Madrid hay una lista de espera brutal pues, lo que hicimos al final fue buscar un sitio bonito para el convite por supuesto no os puedo decir cuál va a ser porque no puedo pero, al final hemos decidido un sitio dentro, en las afueras de Madrid muy bonito, con cocina propia muy verde, muy romántico como iglesia estuvimos mirando varias, hay unas listas de espera brutales y finalmente hemos elegido una iglesia que tiene mucho significado para mi pareja entonces a mí no me importaba mucho una iglesia a otra, entonces elegimos esa otra decisión que había que tomar era de mañana o de tarde finalmente, yo personalmente prefiero una boda de tarde porque me gusta más el baile y la fiesta de noche y porque además para arreglarme como novia lo veo muchísimo más cómodo y más fácil otra decisión que había que tomar, antes de todo lo que os he dicho también es la fecha la fecha, dado que la pedida fue en septiembre por supuesto no iba a hacerlo antes de verano porque a mí me parece una barbaridad planificar una boda con todo lo que conlleva antes de seis meses en seis meses o menos entonces bueno, la boda va a ser después del verano y después de todo esto, pues lista de invitados eso ya lo hemos estado mirando y demás y bueno, pues entre amigos comunes compañeros de trabajo, familiares y así lo que va a ser un lío seguro es montar luego las mesas pero bueno, poco a poco para que la gente ya lo supiera aunque ya mucha gente lo sabía hemos hecho un save the date y como hemos hecho el save the date pues la foto que nos hizo esa chica tan encantadora la hemos utilizado, la de la pedida la hemos puesto en blanco y negro luego donde está el símbolo de love lo hemos dejado en rojo y ese ha sido el save the date que hemos mandado a nuestros amigos desde una cuenta que hemos creado propia bueno, yo al final a nivel de novia comentaros yo como novia como novia que se me hace muy raro verlo bueno, para empezar me estoy dejando el pelo más largo he oscurecido un poquito el tono del pelo porque quiero un marrón chocolate quiero un color como más natural a nivel de maquilladora tenía bastante claro que quería una maquilladora maquilladora y una peluquera porque al final está claro que hay muchísimas maquilladoras que saben hacer bien el pelo y muchísimas peluqueras que también saben maquillar muy bien pero yo creo que es muy importante que cada una sea muy buena en su ámbito y por ello, bueno ya tengo peluquera y ya tengo maquilladora para el tema del maquillaje voy a utilizar un maquillaje bastante novia nude, natural con algún toque un poquito más potente simplemente para marcar a lo mejor el delineado y demás pero bueno un maquillaje muy novia y para pelo también tengo bastante claro que lo que quiero es un look romántico un look no muy pulido y en toda esa línea que os digo va también el vestido el vestido he ido ya varias veces a probarme a distintos sitios quiero un vestido bonito que me favorezca pero también quiero un vestido que no me limite que no esté incómoda con él porque me he probado muchos vestidos y y hay vestidos con los que no te a lo mejor un vestido sirena no te puedes mover es incomodísimo necesita siempre ayuda hay ciertas cosas que directamente no puedes hacerlas o sea no puedes subir unas escaleritas no puedes hacer nada entonces un vestido que sea favorecedor que sea bonito pero que dentro de lo que cabe pueda ser cómodo a mí me gusta mucho no os voy a desvelar nada aún no está 100% elegido pero un estilo muy romántico he mirado rosa clara he mirado aire barcelona luna novias cabotine en esa línea bueno hay infinidad y también es que hay que probárselos en cuanto a a los zapatos bueno aún estoy ahí pensándolo no sé si me haré algo a medida algo nude algo tipo joya como los Jimmy Chukiai de Swarovski algo tipo rompedor como pueden ser unos manos rojos o azules eso ya lo diré viendo poco a poco y como primeros preparativos con respecto a mí desde que acabaron las navidades bueno estoy teniendo cuidado con la alimentación en general pero desde que acabaron las navidades estoy a dieta llevo ya 6 kilos y pico muchas me lo decís gracias gracias se me nota la cara menos redondita también desde hace ya tiempo no es solo por la boda me estoy blanqueando bastante los dientes no sé si se nota pero he aclarado mucho el tono de los dientes los tenía bastante amarillentos porque hace mucho tiempo fumé y aparte tengo mucha facilidad tengo un esmalte y una saliva que tiene mucha facilidad para que amarillee también me estoy aplicando X Lash pero aún no se ven los resultados me he hecho fotos del antes por supuesto hace falta dos semanas para que se empiecen a ver los resultados estoy teniendo cuidado con la alimentación cuidado especial con la piel mucha limpieza no saltarme ningún paso y nada más en cuanto me quite la bronquitis quiero empezar a hacer deporte quiero empezar a salir a andar y a correr y hacer fitboxing pero ahora mismo no puedo porque me han prohibido hacer deporte debido a la bronquitis que tengo en cuanto a las uñas estoy mirando probablemente ese día confíe en Etsy y de momento nada más chicas os iré contando los avances que haya todo lo que voy haciendo pero bueno como os podéis imaginar tengo todos los fines de semana copados de cosas pero realmente me encanta también deciros que lo que estoy haciendo muchísimo 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 a nivel de inspiración y a nivel de coger ideas y de luego fusionarlas y hacerme con ellas es Pinterest o sea por favor seguidme en Pinterest soy la patripedia tengo infinidad de tablones y de cosas que me gustan de peinados de invitaciones de save the date decoración cosas bonitas de todo también muchas veces subo cosas de mis propios posts y bueno estos son los primeros preparativos que también quería compartir con todas vosotras es que me hace mucha ilusión ya sé que es un tema personal pero es algo que me hace muy feliz y que yo creo que también os puede venir bien y a lo mejor os gusta también que comparta con vosotras o sea los que os caséis pues igual os viene genial también que os dé ideas o que os cuente lo que estoy haciendo y aunque no os caséis pues igual os hace también ilusión como no sé me apetece haceros partícipes de este momento así que nada chicas continuaré contándoos cositas os mando un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.